La Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, conocida como CBBM, se fundó en 1963. Un conjunto de científicos estaban convencidos de que la bioquímica era la ciencia con mayor proyección en el área de la biología. En esta iniciativa confluyeron el Centro de Investigaciones Biológicas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al que pronto se sumaron universidades españolas y otros institutos de investigación. Hoy cuenta con más de 3.200 socios organizados en diferentes grupos temáticos en función de los nuevos conocimientos que constantemente surgen. Mantiene una estrecha colaboración con sus socios protectores, empresas y fundaciones colaboradoras. La CBBM forma parte de la Federación Europea de Sociedades Bioquímicas, CEPS, siendo uno de sus miembros fundadores y mantiene relaciones con distintas sociedades latinoamericanas. Organiza un congreso anual que incluye las conferencias Luis Lelua, Alberto Solz, Germán Niemeyer, Severo Ochoa y L'Oréal Women for Science y los simposios bienales con México. Representa a España en la International Union of Biochemistry and Molecular Biology. Es miembro fundador de la Confederación de Sociedades Científicas de España y de la Comisión Española del Consejo Internacional para la Ciencia, International Council for Science. La CBBM contribuye a que la bioquímica y la biología molecular tengan un papel cada vez más relevante en nuestra sociedad. Fomenta el contacto entre los investigadores y los jóvenes estudiantes y científicos a través de sus múltiples actividades. En especial, favorece la participación de los socios más jóvenes a través de su programa de ayudas y premia los trabajos de jóvenes científicos más relevantes. Entre sus actividades destaca la publicación trimestral de la revista CBBM, un canal de análisis y reflexión de la actividad científica en España y de las políticas públicas y privadas de investigación. Publica artículos monográficos sobre la actualidad científica con implicaciones culturales y sociales. Dada la relevancia de la divulgación científica, la CBBM acerca el conocimiento científico a la sociedad en su conjunto. Organiza las actividades bioquímica en la ciudad durante sus congresos anuales, participa en la Noche de los Investigadores y la Semana de la Ciencia y colabora con el Instituto Cervantes para llevar la ciencia española a sus sedes en el extranjero. También edita publicaciones de divulgación y organiza exposiciones y concursos científicos dirigidos a estudiantes y profesores de bachillerato y grado. Su actividad se recoge en su página web y en las redes sociales vinculadas. En conclusión, la CBBM fomenta, promociona y visibiliza la bioquímica y la biología molecular en España y en el extranjero. Buenos días, quería daros la bienvenida a todos de nuevo en este nuevo webinar de grupos de la SEM. En este caso tenemos el webinar del grupo de educación y ahora os va a presentar a los ponentes su coordinador, que es Néstor Torres Tarias. Muchas gracias, Néstor, y bienvenidos a todos. Pues muchas gracias, María del Mar. Bien, efectivamente, en los últimos años he asumido la coordinación del grupo de educación y tengo el placer hoy de presentar a Manuel Joao Costa, que va a ser el ponente que nos presentará su ponencia sobre estrategias basadas en evidencia para conseguir la implicación del alumnado en clases con grupos grandes y pequeños. Creo que es un tema que a todos los que hemos estado implicados y que estamos implicados en la docencia nos viene preocupando desde hace mucho tiempo y, bueno, como científicos experimentales las estrategias que nos puedan presentar, nos interesa que estén fundamentadas en evidencia. Y creo que esa va a ser la línea, sin duda, interesante que Manuel va a desarrollar durante esta sesión. Manuel Joao es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Niño y actualmente es el asesor del rector en temas de innovación educativa y asuntos estudiantiles. Es también el coordinador del Centro de Innovación y Desarrollo para la Enseñanza y el Aprendizaje de la Universidad de Niño. Su trayectoria en el ámbito de la educación es dilatada y como muestras, como botón de muestra de la trascendencia y el impacto que está tenido, basta decir con que, basta indicar que ha formado parte de los comités de educación de la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular. Actualmente es un miembro activo del Comité de Educación de la Federación Europea de Sociedades Bioquímicas y también de la Asociación para la Educación Médica en Europa. Ha formado parte del comité editorial de varias revistas internacionales como PLOS ONE, BMC Medical Education y también Biochemistry and Molecular Biology Education. Manuel, vaya por adelantado nuestro agradecimiento por tu disponibilidad y por tu generosidad a la hora de aceptar la invitación a dedicar un espacio de tu tiempo, de tu agenda, que me consta que es, en fin, muy apretada para responder a la invitación que te ha cursado a la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular. También va a estar con nosotros Marina Laza, profesora de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid, que va a actuar como relatora. Su papel va a ser, al final, hacer una síntesis de aquellas ideas más relevantes y de aquellas aportaciones que en el debate que va a seguir a la presentación se puedan presentar. La estructura, después de la presentación de Manuel, habrá un espacio en el que los asistentes podrán dirigirnos cuestiones que el ponente responderá y que culminará con ese resumen al que he hecho alusión al final. Y nada, esto es todo. Tienes la palabra, Manuel. Buenos días a todos. Pues muchas gracias, Néstor, por tu introducción. Y es un placer estar aquí. La agenda siempre tiene tiempo para conocer compañeros, y además que estamos tan cerca, ¿no? Entonces yo tentaré hablar con este español. Espero que sea suficientemente claro para todos. Y si me permitís, agradecer a la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular. Por supuesto, hay un interés de la sociedad portuguesa también de trabajar cada vez más colaborativamente en los temas de la educación. Y seguro que la sociedad española será un parcero fenomenal para tener con nosotros, ¿no? No sé si ya están mirando a mi pantalla. ¿Sí? Sí, sí, se ve correctamente. Bueno, entonces, si me permitís, iría a comenzar, ¿no? Y esto es una intervención sobre estrategias baseadas en evidencias para conseguir la implicación del alumnado en grupos grandes y en grupos pequeños. Y la primera cosa que debo hacer es un disclaimer, es decir, un descargo de responsabilidad que en esto no binar que será sobre todo transmisivo, yo no podría utilizar las estrategias efectivas que les proponé, ¿no? Yo voy a intentar hacer un poco de interactividad, pero poco, porque aquí estamos en un escenario en que es una lecture y entonces no hay el tiempo para hablar con vosotros como me gustaría. Pero intentaré por lo menos saber algunos de lo que tenéis como las principales cuestiones y desafíos para poder contestarlos mejor. Y entonces, cosas como no tener un espacio asíncrono, ser una charla de media hora, pues hoy lo que nos dice la literatura es cuando estás enseñando a la distancia, pues diez minutos puede ser demasiado de hablar consecutivamente y no tengo ninguna posibilidad de hacer evaluación formativa. Y cuando no hay evaluación formativa, pues el aprendizado se resiente, no es tan bueno. Tres partes para hoy, ¿no? Si estamos hablando en estrategias basadas en evidencias, pues ¿cuáles son las evidencias? ¿Son fuertes? ¿No son fuertes? ¿Cómo estamos por ahí? Y pues si hay evidencias, seguro que serán sobre todo sobre la época prepandémica. Entonces, ¿cómo se pueden hacer las cosas de acuerdo con las evidencias que tenemos para la época prepandémica? Y como todo ha cambiado desde 2020, desde el inicio de 2020 en el mundo, y hay que comprender mejor lo que ahora podemos y debemos hacer, ¿qué acciones nos toca a todos? A todos como profesores, a todos como universitarios y a todos como miembros de una sociedad. De una sociedad que se preocupa con el desarrollo, pues, de los bioquímicos, por supuesto, pero también, como nos contaba el vídeo, de toda la populación, entender un poco mejor la bioquímica, la biología molecular. ¿Qué nos toca y qué podemos hacer? Estas son las tres partes que preparé. Entonces, empecemos por las evidencias, ¿no? Bueno, para hablarnos sobre las evidencias, yo creo que es importante hacer un ejercicio corto de reflexión sobre lo que nosotros hacemos cuando enseñamos como profesores. O sea, ¿dónde aprendemos a enseñar? ¿Dónde aprendemos? ¿Y en qué nos basamos cuando, por ejemplo, decimos que, pues, las clases tienen que ser en pequeños grupos? O ¿cómo organizamos, por ejemplo, un ciclo de estudios con una clase laboratorial todas las semanas? ¿Dónde viene esta noción? Y yo creo que, para muchos, si no para todos, la respuesta es un poco la tradición, es un poco cómo se hacen las cosas. Y entonces, es como si estuviéramos con una bolsa de té y cuando llegamos a una institución, pues, sentimos, porque además ya fuimos estudiantes, sentimos que sabemos cómo se hacen las cosas y hay modelos que parece que funcionan, parece que funcionan. Entonces, si funcionan, pues, los mantenemos y en algún momento sentimos dificultades. Y cuando sentimos las dificultades, suele pasar que, pues, las atribuimos un poco, puede ser porque los alumnos no están tan implicados, pues, puede ser que es un año en que nosotros estamos con muchas actividades que tenemos que hacer, pues, actividades como escribir proyectos, becas, lo que sea, pero el sistema sigue año tras año. La manera como enseñamos sigue la misma, pues, yo estoy hablando muy genéricamente, ¿no? Año tras año. Y entonces, hay que preguntar si así será la mejor manera de, como científicos, como científicos que somos, pues, reflexionar cómo enseñamos. Un laureado de Nobel de Física, Carl Weimann, que está desde hace muchos años muy preocupado y muy implicado en la educación de la científica, escribía en una entrevista, decía, pues, hay una tendencia muy feliz de los premios Nobel, saber en que son expertos en educación, mismo que no sepan mucho sobre ella. Y tienen que tener un premio Nobel para que la gente los despiece a escuchar. Y la verdad es que Carl Weimann no te ve el premio Nobel por educación, te ve en área de física. Y la verdad es que esto es una actitud que a lo mejor tenemos que tener un poco más, que es, si estamos enseñando, pues, ¿cuáles son las evidencias? Y la verdad es que desde los años 2000, incluso las grandes revistas que nosotros, pues, las vemos como muy prestigiadas, pues, están hablando, están publicando cosas. Esto es un ejemplo de Nature, esto es un ejemplo de Science, de 2008, Scientific Teaching, Scientific Approaches to Education. O sea, había, cuando yo empecé como profesor, hace, pues, no sé, unos 20, 25 años, había una gran idea que eso de saber cómo enseñar, pues, hay gente en educación que sabe cómo hacerlo. Bueno, no es que no haya, pero la verdad es que nosotros sabemos de nuestra área, de nuestra disciplina, y a nosotros nos toca comprender cómo podemos enseñar para que los estudiantes sí que puedan aprender mejor la bioquímica, ¿no? Y entonces, esto es un tema que, científicamente, se está haciendo mucho trabajo desde ahora más de 20 años, y que no es el trabajo de los pedagogos. Es una ciencia del aprendizaje, en que las metodologías, cuasi experimentales, experimentales, se están utilizando para que aprendamos cómo hacer. Y entonces, comprender, por ejemplo, por qué esta foto que yo tengo aquí puede no ser siempre la mejor solución para nosotros y nuestros alumnos. A lo mejor pensar que esta otra foto, que es una foto real aquí en la Universidad de Niño, esta foto es una foto más interesante para que los alumnos aprendan. ¿Por qué? Pues, porque si los miramos, ese alumno no está simplemente escuchando, tomando notas. No, los alumnos están mirando los ordenadores, hablando, conversando, trocando ideas, discutiendo, pues, implicando en la discusión de los temas de clase. Y entonces, la pregunta que tenemos que colocar es, ¿esto es algo que merece la pena hacer? Bueno, la respuesta es claramente sí. No es decir que no haya un lugar para las lecturas. Las lecturas tienen su lugar. Pero lo que nosotros sabemos, y esta es una meta-análisis de Scott Freeman y colaboradores, publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences en 2014, es que cuando se utilizan métodos de aprendizaje activos en que el alumno no está simplemente escuchando, pero está participando en la discusión, está pensando en lo que los otros están diciendo, no escuchándolo al profe, hay ganos en que, pues, las clasificaciones de los estudiantes. Pues, esto es una meta-análisis de sus 125 alumnos. Si miras, por ejemplo, lo que está enseñando aquí en B, comparando la lecture, que está aquí en naranja, y las situaciones en que hay active learning, pues, la idea es que los que suspenden en los cursos los porcentajes caen. En lo mismo artigo, en la misma meta-análisis, se mira que esto es una realidad que es transversal a clases de biología, química, computadores, ingeniería, geología, pues, es generalizado, es un fenómeno generalizado. O sea, la verdad es que no tenemos cómo contestar que si lo único que hacemos es hablar para los alumnos, face to face, o sea, en la clase o online, no estamos haciendo lo que debemos estar haciendo para seguir las evidencias. Podemos mismo pensar si es ético enseñar solamente así. Pero hay mejores, hay otros ganos cuando usamos, cuando utilizamos active learning. Y eso es un tema muy importante hoy, ¿no? Yo supongo también en España, que es la cuestión de las equidades de los alumnos que tienen peores condiciones versus los que tienen mejores condiciones. En un estudio en los Estados Unidos, by two of all the collaborators, Scott Freeman es el último autor, también en Proceedings of the National Academy of Sciences 2020, cuando miran lo que pasa con los scores de los exámenes en 15 estudios. Y las tajas de subvenciones, en 15 estudios más, y le estudian el gap que está en que los estudiantes que estén de las, pues, típicamente las clases más, pues, más dominantes, es decir, con más socioeconómicamente más favorecidas, con menos problemas, y comparan con los underrepresented, lo que encuentran es que el gap, el gap en lo que están aprendiendo, medido por la taja de suspensión y el scores en los exámenes, el gap es menor. O sea, cuando estamos utilizando solo lectures, lo que estamos haciendo es no contribuir para que el gap se aproxime. Estamos reforzando esta distancia entre alumnos de condiciones diferentes. Y ahora, justamente en 2020, un libro muy interesante, nos da un poco la idea, ¿por qué? Porque la idea es que los lúmenos son importantes, pero siempre hay que comprender lo que está por detrás de números. Y estos dos scholars, Peter Felton y Lewis Lambert, en los Estados Unidos, hicieron un gran estudio en que entrevistaron a 385 estudiantes, profesores, funcionarios que apoyan la enseñanza, en instituciones en los Estados Unidos, que son reputadas por conseguir grandes sucesos de los estudiantes, y estudian las entrevistas, analizan las entrevistas, y lo que encuentran es que el factor que es común a todos es la idea que procuran que la gente que está en los campus tenga relaciones unos con los otros. Y eso también de los estudiantes con los profesores. Y no hay una relación sin interacción, no hay una relación si uno está siempre escuchando al otro. Entonces, esto nos da una idea de la importancia del tema relacional. Pero atención, y aquí es el segundo y último disclaimer de hoy. Cuando utilizamos metodologías diferentes, no es verdad que los alumnos se entusiasmen siempre. Es un estudio muy interesante, que también salió en Proceedings of the National Academy of Sciences en 2019. Es un estudio experimental, y ahora no tengo mucho tiempo para describir lo que le hicieron, pero compararon los resultados de los alumnos en exámenes con resultados en encuestas sobre su sensación de que aprendieron algo en las clases del curso tal. Y lo que es muy interesante es que los estudiantes que pasan por aprendizaje activo, y ustedes experimentan, hay controles y hay grupo de intervención, los que pasan por aprendizaje activo consiguen mejores resultados en los test, pero tienen la sensación que aprenden menos. O sea, hay aquí una sensación bizarra que la gente que parece que está aprendiendo más, y que sí que está, porque eso los resultados nos dicen en los test, siente que no está aprendiendo tanto. Y entonces eso es importante, porque a veces tenemos siempre la sensación que los estudiantes, pues a veces nos reagen muy bien cuando intentamos hacer algo de nuevo más activo. Lo que voy a hacer ahora es parar, compartir la pantalla, y colgar aquí un link para un site donde pueden contestar a estas cuestiones que tengo por aquí. O sea, a mí me gustaría mucho, para poder discutir mejor con vosotros al final, lo que puede ser el tema, saber para vosotros sobre por qué utilizar Interactive Teaching o Active Learning, para vosotros, cuáles son los principales desafíos que tenéis. ¿Cuáles son los principales desafíos? Pues puede ser que tenéis clases grandes, pues puede ser que no tengáis apoyo de gente que vos pueda de alguna forma dar estrategias, no sé, algo. Y entonces os preguntaba eso, y ahora me vuelvo a la presentación y me vuelvo al compartir. ¿Me entendéis bien con este español? ¿Puedo seguir así? Perfectamente. Perfecto. En español, sí, 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 perfecto. Ok, entonces seguimos para, entonces, pues sí, es muy bueno decir que será mejor que hacer, que las evidencias son estas, pero ¿cómo hacerlo, no? Y aquí es importante que uno piense en, pues estamos hablando en Interactive Teaching o, del otro lado, Active Learning, ¿qué son estas cosas, no? A veces yo me doy cuenta que hay compañeros en la enseñanza superior que son muy convictos que hay que hacer esta metodología, hay que enseñar con problemas, con proyectos, como si la metodología fuera la solución y la única solución. Y la verdad es que la definición de Active Learning no nos dice eso. Lo que dice es que, pues se puede definir, pues muy broadly, como cualquier estrategia pedagógica que haya lo siguiente, involucre, implique a los alumnos activamente en trabajando o en tareas de trabajo o aprendizaje y refletiendo sobre lo que están haciendo. O sea, hay que poner los alumnos en algún momento, pues a hacer cosas y a reflexionar sobre lo que están haciendo. Esto es muy diferente de decir que es la metodología A, B o C, es diferente. Ahora, lo que sí que es común a todos es que cuando siempre lo que haces es pedir a los alumnos que te miren, que te escuchen y que tengan noches lo que dices, eso no es Active Learning. Entonces, ¿qué puede hacer Active Learning? Y yo creo que esto es una de las ideas más importantes para mí cuando comparto estos temas, que es la idea de que hay una gran diversidad de metodologías. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque hay instituciones que, por bases, tienen una filosofía de trabajar con la metodología X. Y típicamente tenemos en las biociencias, en las ciencias de la salud, Problem Based Learning, PBL, que tiene, pues, se empezó en 1969, o sea, tiene una larga historia. Pero la verdad es que la historia es contada por, se empieza a contar por instituciones que se revolucionaron internamente para que la metodología pueda funcionar. Que es decir, que el apoyo a los docentes es diferente, que la estructura de actividades extracurriculares es diferente. Hay muchas cosas que son diferentes. Y luego hay otras metodologías, que ahora los pido que me des a la izquierda, que son simples y que se pueden hacer de una manera, pues, que alguien que está acostumbrado a hacer una lecture, pues, puede tener pequeños momentos de interactividad. Y para nosotros, que somos profesores y tenemos diferentes grados de conforto, no sé si dice en español, we are comfortable with conforto con este tipo de trabajo, pues, la verdad es que podemos, es como ir a un restaurante con un bufé, ¿no? Hay mucho que escoger. Y aquí tengo cuatro grandes categorías que yo las pongo aquí, no son de ningún artículo. Pues, pequeñas interacciones cortas, algunas discusiones que son un poco más permanentes, un poco más de estructura, pero son todavía loose. Algún trabajo que ya pide una participación de equipos y luego los equipos estructurados. Y entonces, a verde, abajo, tenemos algunos ejemplos. One minute later, brainstorming como short interactions. Peer instruction como una de esas discusiones más loose. Team-based learning como una estrategia de equipo que no pide lo que pide toda la estructura del, por ejemplo, problem-based learning y luego lo problem-based learning. Las que están subrayadas son aquellas que me voy a explicar rápidamente. Active learning in lecture-style classes. Active learning in lecture-style classes quiere decir una cosa muy importante para quien empieza y tiene turmas muy grandes, que es, podemos seguir haciendo nuestras lectures, pero en cada lecture vamos a poner momentos de interacción. Y entonces, en la línea central, yo tengo aquí, pues, empezamos la lecture empezando como normalmente, como la presentaríamos, pero el minuto 20 o el minuto 25 vamos a tener una actividad que está pensada para esta lecture. Y luego vamos a hacer la actividad, vamos a hacerlo de una manera metodológicamente adecuada para que podamos hacer que los alumnos tengan feedback, que nosotros tengamos feedback lo que se está haciendo en clase y seguimos con la lecture, etcétera, y por eso. Puede ser que tengamos hacer una actividad antes de empezar la lecture, pues, de recapitular lo que se estaba haciendo en la clase anterior, no sé, y otra del final, también puede ser, pero la idea es que active learning in lecture-style classes es algo que científicamente sí que funciona, sí que funciona. Y el paper de science, active learning in lecture-style classes, pues, nos da un conjunto de ideas. One minute picture, think per share, case study discussion, data interpretation, brainstorm. Y si usáis el doctor Google, que es muy útil hoy, y ponéis con comas, active learning, y cerréis las comas, pues, strategies, vos sale un montón de sugerencias. Y luego habrá que pensar que la mayor parte de ellas sí que van a funcionar. El gran mentor de la compilación de esta estrategia se llama Richard Felder, es un autor de ingeniería, de engineering education, y tiene un site con todo eso. Entonces, son estrategias muy, muy simples. Puede ser, pues, hoy el tema, por ejemplo, vamos a empezar un nuevo curso de bioquímica estructural, y entonces lo que yo quiero que me digáis es de qué conceptos de química y de biología creéis que necesitáis para revisionar el curso. Y entonces los ponéis en dos o tres juntos y me dais una lista de lo que los acordáis. Hacéis la pregunta, los alumnos salen, pues, dos o tres minutos hablando. Esto se hace muy bien en el Zoom, en el breakout rooms. Luego, a los tres minutos o cuatro o cinco, paráis. Y lo que es importante, que es la final, pedís a cada, pues, lo mejor que podéis, a cada zona de la clase, los que están por detrás, los que están delante, que reportéis una estrategia o dos estrategias, para que toda la gente se cita responsable. Y luego se puede empezar la clase haciendo la revisión con base en lo que los alumnos salen. Muy simples, cosas muy, muy simples. Pero habrá algo que será, pues, más estructurado y que tiene más tiempo de discusión. Yo recomendaría para grandes clases una estrategia que viene de los años 90, llamada Peer Instruction, en que la idea es que el alumno en gran auditorio, esto fue propuesto por un físico también que se llama Eric Mazur en Harvard, y la propuso la estrategia y la estudió. Y entonces la estrategia funciona de una forma muy simple, que es, la clase es basada en preguntas. Y las preguntas, él las llama, y hoy es un término que se acepta en varias disciplinas, los testes conceptuales, concept tests. Y los enseña un concept test en un minuto, en menos de un minuto. Y entonces la clase es basada en concept tests. En una clase de 60 minutos puede haber, pues, tres concept tests o cuatro concept tests. Y cada concept test tiene que ver con un concepto, pues, importante, que está en los objetivos del curso. Un concepto puede ser, pues, yo qué sé, regulación metabólica asociada al hígado, por ejemplo, no sé. Y ese concepto muy importante se traslata en un primer concept test, donde hay una pregunta que es relativamente compleja en términos de reaccionamiento, pero puede ser contestada en multiple choice, en tipo test. Y los alumnos tienen unos minutos para, primero, individualmente decir, para mí la que me parece que está correcta es la B. Bueno, después, los alumnos tienen, y hoy es muy fácil porque hay numerosos sistemas de votación, votan en la respuesta. Toda la clase dice cuál es su respuesta. Y luego, en vez del profesor discutir, no, el profesor dice al alumno, ahora tenéis cinco o diez minutos e intentáis convencer el alumno que está a vuestra derecha o vuestra izquierda o los dos que están uno de cada lado, que tenéis la respuesta cierta y que tienes que explicar por qué creéis que está cierta. Y la idea es que habrá alguna heterogeneidad. Entonces, el alumno, si tienes dos que tienen la misma respuesta, pues, te miras a la cola detrás y lo haces. Y la idea es que el proceso de peer instruction, de peer discussion, es clave para el aprendizaje. Y luego, después de los pares actuar, hay una nueva votación y se ve lo que pasa con la clase, si mejora o si no mejora. Esto es un concept test que yo utilizo, por ejemplo, en la primera clase de bioquímica, cuando intento traer a los alumnos a la escala de las moléculas, entender qué mundo estamos hablando. Y entonces, en vez de explicar qué es un anómetro, qué es un picómetro, qué es una... No. La idea es qué tipo de instrumento laboratorial utilizarías para observar una molécula. Una lupa, una lens, un microscopio, un microscopio electrónico, ningún lo puedo usar y luego no tengo ninguna idea. Y la primera votación, y esto son datos reales de un año, yo no tengo esto documentado longitudinalmente, pero son datos reales, 50% de los alumnos, solo 50% de los alumnos, tendría correcta la respuesta, que era la 4, ¿no? Pero cuando hablan uno con los otros sin que yo haya nada, el perfil de respuestas cambia para 84%, sin que yo tenga que hacer ninguna lecture. O sea, el poder de la discusión de los pares es interesante para que los alumnos reflectan lo que están haciendo. Y llegamos a la última estrategia, que es un poco más exigente, en términos de organización de clase, en organización del calendario. Team-based learning, porque tienes equipos. Pero hay aquí una gran diferencia de las tradicionales. Problem-based learning, project-based learning. Es que las equipas no son completamente estructuradas. Puede hacer equipos que se hacen solamente para una aula y ya está. No hay un trabajo en que el equipo tenga que producir junto, más complejo que el trabajo que los alumnos producieran individualmente. Entonces, ¿cómo funciona? Funciona así. Y esto se puede utilizar en un gran auditorio. Yo lo utilizo en un gran auditorio. Tienes 140 alumnos contigo, pues llegas y dices, pues hoy, después de explicar la estrategia, hoy entonces vamos a hacer un test sobre algo. Y les das un test. Y el test es algo que el alumno hace primero individualmente. Entonces, tiene 10, 20 minutos, dependiendo de lo tiempo que tenemos. Después de resolver el test, lo que tú dices es, ahora, pues vamos a organizarnos en equipos y vosotros todos juntos habréis que discutir las respuestas del test. Y entonces, los alumnos discutiendo en equipo lo que son las respuestas correctas, lo que no son correctas, lo que puede ser, lo que no puede ser. Y al final, les pides que lo que quieres de cada equipo es que te digan cuáles son las principales dificultades. ¿Cuáles son las cuestiones más importantes? Si hay algo que surgió cuando estaban resolviendo que ningún sabe y se cree que debe hacer. Y entonces, lo que tienes es que discutir en el momento final de clase, discutir las cuestiones más importantes. Basiado en la idea que los alumnos, entre ellos, habrán discutido bastante, o sea, muy interactivos, reflejionando en lo que hicieran antes, reflejionando en lo que están escuchando de los parceros y dando ideas a los parceros para reflexionar. Y esto es Team Based Learning y esta es la foto que yo les enseñaba a poco. Esta no es una aula mía, es una aula, curiosamente, de psicología. Aquí, en Alcibar de Niño, se está diseminando esta metodología pues en muchas áreas. Hay una comunidad de gente que lo está trabajando activamente. Y claro que hoy en día, y eso no tengo ni necesidad de acordarlos, hay mucho que se puede añadir de tecnologías digitales y hay muchas metodologías que también se pueden utilizar. Y entonces, para que pueda entrar, porque me estoy llegando al final de mis 30 minutos, en la última parte, que es qué podemos hacer como profesores, qué podemos hacer como miembros de sociedad, les dejo ahora la oportunidad también de, en el Slido, y no sé si os dais cuenta que puede hacer likes en las preguntas de los otros, lo que quiere decir que yo puedo saber cuáles son las preguntas más importantes para vosotros, porque es la que ellas donde todos tienen más likes. Ahora los pregunto sobre la implementación, ¿cuáles serían para vosotros los principales challenges, los principales desafíos? Y ahora entramos en el tema más complejo, que estamos en una pandemia, y la pandemia es nueva para todos. Es nueva para profesores, es nueva para alumnos, es nueva para la gente que se procura entender y investigar cómo hacer las cosas bien cuando estamos con la situación en que estamos. Yo creo que es cierto ahora para todos estos seis factos, que es, las universidades no serán universidades a distancia, eso no pasará, se pierde demasiado en no tener el aprendizaje perjudicial y todos ahora entendemos cómo es importante el tema de las relaciones entre la gente. Tendremos experiencias de aprendizaje con alumnos que estarán también cada vez más interesados en tener acceso digital, o sea, no queremos sustituir clases por el digital, queremos que el digital añada valor, añada interés, añada seducción a las clases, lo que quiere decir que cuando tenemos momentos síncronos como este, la gente se va a preguntar ¿por qué tengo que ir? Porque habrá toda una posibilidad de encontrar cosas asincronamente, y asincronamente las cosas se encuentran de nuestras clases, de las clases de compañeros nuestros en nuestra universidad, y hay mucha cosa muy buena que podemos utilizar y que los alumnos sí que también pueden utilizar. Y el tema cuatro, que no podemos confiar que por estarmos online estamos presentes. La idea de que tenemos que tener nuevas maneras de combinar el presencial con el digital, en que nuestra presencia, independientemente de tenermos diez o doscientos alumnos, sea algo que ellos sintan, sí, el profesor estaba con nosotros, es muy importante. Lo que quiere decir, para tener todo esto funcionando con relaciones, es que necesitamos pensar de maneras simples de hacer estos procesos. Es decir, ¿cómo vamos si tenemos trescientos alumnos y tenemos que estar digitales, tenemos que estar presenciales? ¿Cómo lo vamos a hacer de una manera que sea factible para nosotros? Que no sea agotante para nosotros. Y eso es algo que tenemos que trabajar. Y claro que en ciencias experimentales la idea de experimentar es muy importante. de cómo vamos a promover la experimentación laboratorial y otra. Porque este es el escenario que tenemos ahora, ¿no? El escenario probable es que tengamos auditorios con gente con máscaras y tenemos gente online que, como pasa en muchos sitios, ni todos estarán pues muy activos con las cámaras ligadas y participando. A no ser que nosotros tengamos estrategias para conseguirlo. La buena noticia y la mala noticia. Es que la literatura sobre cómo hacerlo esto ahora en la combinación híbrida en gran escala presencial y distancia pues está ahora empezando a trabajar. Hay mucha literatura ¿de qué? De enseñanza a distancia y nosotros, profesores, muchas veces no la seguimos. Lo que yo tenía en el disclaimer original, no hacer lectures de 30 minutos o 40 o 25, pues siempre, siempre hay alguna que tendrá que tener este tiempo. Pero por sistema hacerlas más cortas, tener ejercicios de interactividad. Cuando hablábamos a poco de active learning exercises in lecture styles, online es lo mismo. Un slide-o, como es lo que estoy diciendo aquí, ¿no? El slide-o, como estoy diciendo ahí, está accesible a todos nosotros. Nosotros podemos implicar el slide-o en una lecture que estamos haciendo en el Zoom, en un recording, no sé, en algo así, ¿no? Y se queda para nosotros y hay interactividad. Lo que tenemos que hacer es contestar a los alumnos con el feedback, ¿ok? Pero está en el construction. Y si está en el construction, esto es para nosotros una responsabilidad y una oportunidad. Porque a nosotros nos toca entender lo que tenemos que hacer para traer el active learning para el nuevo escenario de aprendizaje. En nuestro caso, active learning en biología molecular y bioquímica. Esto es una un ejercicio muy simple, muy rápido. Lo que yo hizo fue accesar la revista de biochemistry and molecular biology education y listar los artículos que tenían que ver con el COVID y enseñar sin COVID y preguntar, pues, ¿cuáles son los temas que la gente está publicando más? Y la verdad es que los temas, pues, ya obviamente, el word cloud son nubes de palabras. Se pones en un software, pues, es muy intuitivo, está online, te cuesta pues dos minutos, los pones las palabras y te hace la nube de las palabras y te da entonces las palabras que dominan. Y como sería de esperar, mi hipótesis es que algo que preocupa a todos es el laboratorio, las actividades laboratoriales. y entonces es algo que tenemos que a lo mejor aprender en conjunto, estudiar soluciones para aprender estrategias que elevan a los alumnos a aprender las competencias experimentales que necesitan de aprender cuando a lo mejor no podemos estar en una situación muy difícil de no tener los espacios físicos siempre que tenemos. entonces les dejo estas seis ideas para que eso creo que nos toca le toca a Manuel le toca a Manuel como miembro de FEDS como miembro de la Sociedad Portuguesa de Bioquímica en Portugal pero también Manuel como miembro de la sociedad o sea pidiendo a la sociedad que lo haga con Manuel es decir hay que promover esta idea que es Scientific Teaching tiene evidencias y las evidencias pueden ser que están recogidas en un contexto diferente de nosotros pero sí que hay bastantes cosas que tenemos que cambiar y no porque gustamos porque éticamente yo creo que ya es difícil seguir haciéndolo de la misma manera para que la gente pueda hacerlo mejor hay que haber entrenamiento las universidades los institutos los departamentos hay que pensar en esto con seriedad y para eso como se hace por ejemplo mucho de una manera muy general por ejemplo en el Reino Unido en que hay una framework nacional de desarrollamiento del profesor universitario yo creo que tenemos que caminar para eso tenemos que tener una framework que nos pueda a nosotros orientar en lo que tenemos que aprender y a lo mejor también obligar a la sociedad a las instituciones a nos dar condiciones para que lo podamos hacer y tenemos que ser creativos hay que tener nuevos modelos y claro si los vamos a crear y los vamos a utilizar es nuestra responsabilidad como científicos estudiarlos y producir los resultados para que comprendamos cómo podemos funcionar para mí el punto 6 es fundamental en este momento lo que estamos mirando como suceso por ejemplo con las vacunas una base colaboración internacional open access tenemos que aprender con estos movimientos y hacer lo mismo creo yo para que tengamos muy prontamente evidencias sobre cómo enseñar mejor o mejor bien en bioquímica y biología molecular en el nuevo mundo que tenemos por aquí y llego al final y los presenté a las tres partes por qué hacer la enseñanza de una fuerte manera porque hay evidencias y la evidencia es fuerte los presenté algunos ejemplos cómo hacerlo los presenté muy fuerte la idea que no hay una silver bullet una estrategia hay un menú de cosas que podemos escoger pero ahora tenemos que aprender en el nuevo contexto cómo hacer la enseñanza de bioquímica y biología molecular privilegiando las relaciones pero también claro fundamentalmente no es que ser que los alumnos tienen que aprender y nosotros tenemos que comprender cómo las estrategias los ayudan a aprender y promover estas estrategias tener alguna creatividad en diseñarlas y investigar lo que estamos haciendo y para eso para mí es claro y eso es un movimiento que se está cada vez más fuerte en otras áreas traer los estudiantes para este proceso es fundamental tenerlos como partners en nuestro ejercicio de desarrollamiento y me voy a quedar por aquí espero que haya lanzado algunos desafíos estimulantes y estoy a vuestra disposición gracias muchísimas gracias Manuel una charla realmente muy interesante luego si queréis damos paso a Marina que probablemente va a comentar las cuestiones Néstor si tú quieres comentar algo también ahora toca el turno de atender las cuestiones que se hayan podido plantear y que bueno es el momento de hacérnoslas llegar a través del chat de todas formas he visto que hay algunas que ya han sido recogidas y que bueno Marina si te parece puedes ir trasladándoles a Manuel e iniciamos esa parte más interactiva de esta sesión muchas gracias Manuel antes de nada por la presentación me parece que ha sido muy interesante interesantísima la verdad si efectivamente yo estoy viendo ahora mismo por aquí que ya hay hay un participante que se ha lanzado a a su primera pregunta que es Guido Santos que dice ¿cómo se puede mejorar la percepción de aprendizaje de los estudiantes al usar metodologías activas? yo creo que esto va en relación efectivamente con un asunto muy importante yo creo del que has hablado que nos dice que efectivamente la percepción que tienen los alumnos es diferente al aprendizaje que adquieren sí eso es muy importante gracias por la cuestión la verdad es que los alumnos también quieren ser científicos y están estudiando cursos para tornar científicos lo que podemos hacer es explicar en primera en primero por qué estamos haciendo las cosas de una manera diferente y eso yo lo aprendí ya hace hace muchos años porque desde hace muchos años que trabajando no en la universidad que estoy en la otra donde estaba en que eran pocos los compañeros que hacían algo clases interactivas yo tenía una clase con 200 siempre explicaba por qué estaba haciendo las cosas y explicaba haciendo y explicaba por qué iba a hacer y un par de clases después preguntaba cómo está haciendo la experiencia si está haciendo una experiencia pues compensadora si no está porque sí porque no o sea hablar de los estudiantes que no estamos haciendo porque soy Manuel y soy un loco pero soy Manuel y tengo una filosofía de enseñanza que es vaciada en evidencias ese mensaje es un mensaje que los alumnos no todos que los alumnos pues el chip cambia un poco es que no nos podemos olvidar que la cultura en todas las otras clases suele ser el opuesto en que lo que pasa es que en muchas de las otras clases todo es muy expositivo y para ellos suena muy raro que hubiera una o dos personas decir que no que no está bien porque no eso seguramente será el el excéntrico eso es muy importante otra 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 idea que yo puedo dejar es la idea de tener los alumnos como partners students as partners es una idea que tiene caño mucha fuerza en el Reino Unido en los últimos cinco años o algo así en que lo que lo que lo que intentamos hacer es llamar los alumnos para construir estas reformas estas nuevas formas de trabajar con nosotros o sea no tiene que ser con todos pero con algunos que los invitamos desde el principio del año decir bueno yo estoy interesado en mejorar el aprendizaje tuyo y de tus compañeros yo quiero usar estas evidencias ¿qué sugerencias me das para que las puedan ser mejor implementadas para que toda la gente les guste me ayudas a saber el resultado o sea puedes informalmente o de otra manera saber si están resultando y involucrar en los alumnos en la idea que ellos propios son agentes de cambio y son agentes de cambio no porque yo sea excéntrico porque estamos intentando aplicar la evidencia y eso y eso y eso suele funcionar ¿no? y para mí se habla muy poco de esta forma para mí ya no es ético no cambiar ya no es ético no cambiar ¿no? porque hay muchas cosas que se están perdiendo y ahora con la pandemia las equity los equity issues no sé cómo decirlo en español están cada vez más claros entonces hay mucha gente que está seguramente abandonando las universidades y que podría no abandonar si nosotros tuvieramos una relación diferente con ellos y esas metodologías lo ayudan si yo dejaba estos mensajes Bueno muchas gracias por la respuesta veo que no hay de momento más preguntas entonces yo aprovecho este momento para hacer una pregunta mía en particular porque yo hay algunas asignaturas que bueno comparto también con algunos compañeros míos en los que impartimos docencia en grupos grandes y una de las preguntas que yo te quería hacer era en relación con si tú piensas que esta metodología puede ser igualmente aplicada en alumnos de todos los cursos tanto de cursos iniciales como de cursos más avanzados porque desde mi punto de vista hay un problema que es importante yo creo que es en los cursos primeros en los más iniciales podemos encontrarnos en estos grupos grandes con una gran disparidad de nivel de partida entonces habría que hacer algún tipo de bueno pues examen del nivel de partida que tienen estos alumnos para poder homogenizar cómo se harían los grupos eres partidario de hacer los grupos teniendo en cuenta esa diferencia de nivel que pueden llegar a tener los alumnos mejor mezclarles mejor potenciar grupos con personas digamos que tienen un nivel mayor y llevar dos velocidades en fin cómo lo ves tú eso gracias por la cuestión yo no voy a hablar como lo veo yo voy a hablar como lo que dicen las evidencias de una vez más o sea y lo que dicen las evidencias es que sí funciona con todos los niveles no hay nunca nunca he encontrado un trabajo que lo pruebe y que me diga no 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 funciona la metodología que es más clara aquí es peer instruction que tiene más de 20 años de investigación y se ha intentado pues en Harvard en community colleges pues todo tipo de escenarios y la cosa funciona entonces el mensaje es cuánto más difícil sea la relación que tengamos con los alumnos en términos de número o sea cuando somos uno para 20 es importante utilizar pero si somos uno para 200 es aún más importante utilizar porque estos son muchos que no están como con nosotros esa es la primera respuesta sobre cómo hacer grupos o no cómo hacer grupos yo siempre desafortunadamente o afortunadamente no sé yo siempre he tenido clases de más de 100 y esto y desafortunadamente yo nunca he tenido teaching assistance o sea lo que yo hago yo hago solo entonces nunca me pasaría para la cabeza hacer grupos que no sean aleatorios nunca porque me da mucho trabajo porque yo no tengo que tener tiempo y no tengo como pasa muchas veces en la gente que hace que tienen clases estructuradas de problem based learning las instituciones tienen grupos hacen los grupos hacen ayuda a gestión de grupos o sea la cuestión de tener o no tener grupos no es una cuestión de haber una respuesta absoluta es una cuestión contextual ¿cuáles son los recursos que yo tengo para poder hacerlos? si yo pueda si yo podría hacer grupos y mi apuesta sería de ir para la derecha de los métodos más estructurados claro sí mezclarlos hacer un pretest hacer algo porque ahí es un grupo que va a trabajar pues durante un mes dos meses tres meses y yo lo que yo no quiero es que los más fuertes tengan juntos y los otros menos porque los ritmos serán diferentes pero la cuestión muchas veces para turmas grandes en particular cuando tienes un para 200 es más ¿qué tipo de actividades puedes utilizar aprovechando la evidencia pero que sean feasible para ti? yo tengo aquí algunas cuestiones y aquí me comentan la peor preocupación clases grandes y baja motivación de los alumnos reorganización del tiempo de temario temarios muy densos ¿ok? estos son preocupaciones reales si uno tiene que lidiar con esto yo creo que tenemos que pensar que tenemos que pensar también en nuestra capacidad y entonces cuando yo empecé ningún grupo tenía 200 utilizaba las pequeñas estrategias activas y me di cuenta que hacía diferencia y tenía estudiantes desanimados trabajaba en una universidad como la laguna muy atlántica la universidad de los azores y la la mayor parte de los alumnos dejaba la asignatura de bioquímica para el final del curso era la última no les gustaba porque eran alumnos de biología cuando yo empecé a utilizar estas cosas pues las clases cambiaron y eran alumnos poco motivados eran alumnos con temarios muy densos ¿no? y esto fue la experiencia y esta es la experiencia de Manuel que está alineada con la investigación aquí en la escuela de medicina yo tengo 140 pero ya tengo años de experiencia y uso mucho el team based learning porque la verdad funciona muy bien y también me permite tener grupos que se organizan pues con alguna autonomía pero la dinámica de la clase es totalmente diferente y muy productiva y los alumnos sí que están animados y los alumnos sí que participan y entonces yo diría que esas preguntas que me haces Marina son muy importantes pero hay que aplicar los principios teniendo en cuenta las circunstancias que tenemos personales el año X el año Y un año puede tener 100 alumnos y el año siguiente no sé por qué puede tener 30 entonces puede hacer más cosas pero tú es importante porque siempre hay un tema de feedback y si me permites me gustaría comentar la cuestión de los temarios y aquí una pregunta ¿cómo seleccionamos los conceptos dentro de los extensos temarios que trabajaremos con métodos de active learning? Pues yo creo que la primera la primera acción que hay que hacer es que si nosotros creemos que los temarios son extensos yo creo que tenemos que empezar a priorizar temarios priorizar temarios no es eliminar por pues priorizar y tener nivel 1 de prioridad nivel 2 de prioridad porque la verdad yo como profesor cuando empecé hacía lo mismo yo podía tener una clase de una hora sobre algo que no era tan importante pero bla 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 y la clase siguiente que era un tema muy importante tenía también una hora tenía lo mismo tiempo para cosas con importancias diferentes eso no tiene sentido eso no tiene sentido entonces si tienes los temas priorizados a lo mejor sí que los estudiantes van a estudiar todos los temarios pero lo que tú trabajas con ellos sincronamente son los temarios más prioritarios y a lo mejor habría que seleccionar cuáles los más complejos los más complejos en un ejercicio de brainstorming de 10 minutos a la entrada de una aula con 200 alumnos pues te puede tirar 30 minutos de lecture porque no vas a decir es esto es esto ellos hablan a lo mejor es esto y te lo resumen y te lo resumen y entonces asíncronamente pues puedes dejar un material y ya está yo creo que la solución del active learning ayuda mucho a estas cuestiones si me lo permite Marina hay una cuestión que te quería plantear Manuel y conocer tu opinión al respecto hablar de enseñanza activa en este caso en el contexto de clases magistrales en el fondo está aludiendo a un concepto que yo creo que es más profundo pero que subyace en todo esto y es trasladar el protagonismo del proceso de aprendizaje al alumnado y desplazarlo del profesor de alguna forma es también trasladar al alumnado la responsabilidad de su formación es decir el alumnado debe ser consciente de que tiene que ser él quien dirija su formación y no tanto que se limite a dejarse llevar o a ser guiado que en el fondo no es más que una actitud pasiva no sé cómo visualizas tú esto o qué reflexiones te sugieren este comentario gracias de esto de ser muy importante ese es un tema que yo lo veo periguloso y por qué lo veo periguloso lo veo periguloso porque no es en mi opinión y esto no es literatura es manual no es lógico que un profesor de una asignatura pueda tener esa postura cuando todos nosotros no la tengan eso para el alumno no tiene sentido y peor el alumno no sabe cómo trabajar con ese profesor y muchas veces no tiene tiempo de aprender cómo trabajar de forma diferente lo que puede resultar que los mejores puedan trabajar bien y los otros quedar por detrás y eso es periguloso porque esa idea de la autonomía que es una idea claro muy sana muy importante de la autonomía de los alumnos yo soy un alumno de enseñanza preuniversitaria con 18 años en julio en septiembre yo soy un alumno de primer año de universidad con 18 años y ahora me cambian todo y ahora me soy totalmente independiente yo aprendí cuánto en las vacaciones o sea lo que nosotros tenemos que hacer es pensar con ese objetivo final pero en una época en que tenemos herramientas para saber mejor cómo funcionan nuestras clases con feedback como Slido u otras saber que hay que hacer algo gradual gradual entonces si yo soy como aquí en la escuela de medicina que tiene una filosofía de enseñanza pues en la cola entera en que todos los profesores están participando pequeños grupos la 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 claro que para mí seguir lo que dices Néstor es más fácil porque somos un equipo y aquí intentamos hacer que los alumnos sean parte del equipo si yo soy un profesor como como eran los azores en que era yo con 200 en segundo semestre de primer año cuando todos los otros lo hacía diferente si yo intentara hacer así sería revolución completa y un insuceso tremendo y entonces yo creo que hay que hacer como nosotros lo debemos hacer con seguridad y con fases para que nosotros también no nos perdamos porque muchas veces también pasa que hacemos tanta cosa que no conseguimos dar el feedback que no conseguimos seguir al alumno no no tenemos que pensar en eso empatía personal auto empatía el tiempo termina no es a las 24 horas o sea a las 7 de la tarde o las 6 o las 5 entonces hay que hay que gestionar y para el alumno lo mismo Néstor o sea lo que yo digo es que en cualquier curso universitario el ideal sería que al final del primer ciclo de estudios esa fuera una realidad y eso no quiere decir que un profesor en primero solo tenga la responsabilidad y pueda también éticamente pedir al alumno que cambie todo así sin nada porque eso puede ser malo para todo incluso para el alumno yo tengo aquí una ah perdón Manuel mira tenía por aquí una pregunta bueno hay una pregunta en YouTube que han hecho ha hecho un oyente o un oyente que dice no me queda claro cómo sería el sistema de evaluación si tuviera algunas sugerencias a mí ese punto me parece también muy interesante hablarlo se debe incluir o no porque los alumnos ya sabemos que les encanta este tema muy bien entonces esa es dos horas más dos horas más de 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 conversación a ver yo voy a contestar de primero de una manera muy general pero esta es en la verdad la la noción más importante para mí y cuando yo doy cursos sobre evaluación esa es la primera noción que yo siempre hablo con los compañeros que es tenemos en las en las universidades una una construcción muy propia de que hay las clases y hay la evaluación o sea yo yo cuando empecé a trabajar yo preparaba las clases y un día preparaba la evaluación y esto es errado son los mismos el mismo proceso la evaluación es importante para focar el aprendizaje del alumno motivar el alumno para trabajar diariamente es importante para que el alumno entienda lo que es prioritario porque en una lecture de una hora a lo mejor tenemos una o dos preguntas sobre siempre sobre el mismo tema porque ese es el tema prioritario y entonces la pregunta que me está hecha que está y le agradezco yo creo que debería ser repensada es inevitable que la evaluación sea parte de este proceso bueno entonces lo lleva como evaluar la importancia de hacermos active learning si pensáis un poco también tiene que ver con los alumnos que están produciendo respuestas a cuestiones que nosotros ponemos en clase o sea en clase y eso es muy diferente de las lecturas en clase nosotros podemos tener acceso a las respuestas de los alumnos y eso para nosotros es muy importante como posibilidad de dar feedback formativo a los alumnos y entonces ya estamos empezando a hablar de evaluación ya estamos empezando a hablar de evaluación si yo hiciera como están haciendo aquí en el chat o un slide o otra otra estrategia más interactiva con preguntas cuando yo discuto la respuesta de los alumnos o cuando ellos discutan la respuesta de los alumnos ya estamos haciendo evaluación formativa ya no estamos en dar la clase ya estamos terminando en la evaluación luego lo que se pregunta de inmediato es pero se puntúa no se puntúa y con los exámenes bueno cosas muy importantes el futuro de la evaluación yo creo que está claro para mucha gente no está en mantenernos grandes test una o dos veces por año mirar lo que está pasando ahora con la pandemia las dificultades que tenemos con todos los sistemas que los proctoring la gente que comparte preguntas nosotros tenemos que saber diferentes evaluaciones yo estoy colgando aquí en el chat de zoom un recurso aquí en miño el centro de innovación y educación desde marzo 2020 que se está produciendo cada dos semanas buletines con ideas para la docencia este buletín que yo puse aquí es sobre posibilidades de evaluación online tenemos otros pero la idea es que nosotros tenemos que pensar que la evaluación sumativa progresivamente se va a corresponder mejor a lo que queremos tener si cada vez menos es menos uno o dos exámenes y cada vez más algo que se puntúa pues continuamente y cuando cuando hablamos en algo que se puntúa continuamente ¿de qué estamos hablando? de mezclar avaliación con lectures o con aulas prácticas y esto estamos hablando una vez más del centro de la charla interactive teaching o active learning cuando le vamos a las otras actividades ellos nos dan respuestas si podemos puntuarnos luego la discusión sobre cómo puntuar cuándo puntuar quién lo puntúa porque muchas veces nosotros por ejemplo no tiene ningún sentido yo con 140 alumnos en hacer en cada aula active learning y puntuar 140 respuestas eso no tiene ningún sentido porque no es no es factible ahora tenemos herramientas digitales en que los alumnos pueden contestar online y los alumnos pueden incluso comentar la respuesta de uno de los otros y incluso hay un software muy 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 interesante que lo estoy poniendo aquí que ya tiene inteligencia artificial y que genera un score de la puntuación de los alumnos que comentan respuestas de los otros o sea la tecnología nos está ayudando a tirar un poco de trabajo más tradicional nuestro y nos está ayudando a hacer cosas que no era posible hacer o sea para que me me foque en la pregunta primero no es posible hacer active learning sin pensar al mismo tiempo en la evaluación dos lo que estamos pensando en la evaluación tiene una parte que es puntuar o no puntuar no puntuar siempre porque luego se torna una competición loca entre los alumnos pero tener momentos en que los alumnos sí que trabajan sin puntuación para entrenarse por lo que los tengan en puntuación y puntuar más trabajos más momentos ni que sea ni que sea pues en cada dos semanas un ejercicio simple de dos preguntas no sé ahora todo depende de las condiciones que tengamos pero eso sería una otra una otra charla más para que lo pueda aclarar un poco mejor me preguntan aquí no sé si como es responsable de la gestión de la docencia ¿qué estrategias recomiendas para promocionar la enseñanza activa? yo creo que las estrategias para promocionar tienen que ver con las estrategias de construir entre compañeros una comunidad como tenemos en los laboratorios ¿no? porque la gente cuando está en la investigación sí que conversa de lo que está de lo que es la mejor manera de hacerlo de cuáles son las evidencias para hacerlo de una manera yo creo que pasa por una estrategia en que al final tenemos estas comunidades no encuentro un otro término de gente que está dentro del departamento de bioquímica o mejor entre departamentos de gente que está interesada se pueda pues trabajar y snowballing snowballing tener 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 esta esta promoción aquí en Niño lo que empezamos a hacer hace cuatro años con el centro de innovación de la ciencia pues aquí empezamos por ofrecer formación regular dos semanas al año pues algo muy corto y luego nos dimos cuenta que los que venían a la formación eran habitual eran siempre los mismos entonces ¿cómo cambiar esto? lo que pensamos que había que cambiar era crear una formación más larga pero en que nosotros nos comprometíamos como universidad de al final de la formación el docente tener un proyecto de cambio de la docencia y eso fue un enorme suceso empezamos con 40 docentes con la pandemia ahora tenemos 100 en cada formación de estas y siempre hay gente que la pide y esta gente es la gente que luego va a decir pues esto me fue útil esto me pasó esto no sé qué y habla con los compañeros y llama a los compañeros o sea yo creo que hay una un momento importante que es empezar ofreciendo cosas pero con la oferta es muy importante invitar a la gente a contribuir de vuelta invitar a la gente a la contribuir y hoy hoy en día no sé si estáis seguro que estaréis familiarizado con el tema de las micro credenciales eso puede ser un instrumento muy importante para nosotros aquí en el centro de innovación docente estamos utilizando micro credenciales para cada participación de la gente lo que estamos haciendo con la perspectiva de que sean pues leídas en linkedin que puedan tener otras implicaciones porque desafortunadamente los sistemas de promoción de la universidad no tienen esta área muy fuerte entonces el interés no es muy grande pero ir por aquí y vos puedo decir que solo en el año de marzo a 2020 a febrero de 2021 contabilizamos 3.700 participaciones en cosas que estamos haciendo y tenemos 1.300 docentes y esas participaciones también es de gente que luego se apunta de fuera y entonces estamos trabajando ya con una otra universidad muy próximos porque ahora el contagio es más fácil porque tenemos los ingenieros de aquí y los ingenieros de allá tenemos los bioquímicos de aquí y los bioquímicos entonces la conversación y el entusiasmo es más fácil no sé si contesté Sí, creo creo que sí que ha quedado claro mira también quería trasladarte un par de comentarios que he visto que no solamente hay uno y uno de ellos además tiene varios likes o sea que que hablan un poco de la baja motivación y la falta de interés de los alumnos especialmente en grupos grandes ¿cómo podríamos combatirlo o mejorarla mejorar la motivación? Gracias muy importante los estudios muestran que la implicación del estudiante es clave para muchas cosas el suceso la permanencia en los alumnos de una universidad incluso hay trabajos que procuran asociar esto en participación futura en investigación ¿y cuál es el camino para el student engagement si queremos ponerlo así? Pues regreso a mi tema central es hacer las actividades una regla en nuestra actividad no hay una otra respuesta más más corta y más importante que esta lo que nos dice es esto yo yo ahora vamos a hablar por ejemplo en pequeños ejemplos del tiempo de la pandemia por ejemplo hay un hay un profesor que en los Estados Unidos que estaba estando muy preocupado con las cámaras desligadas lo que empezó a hacer fue una cosa muy simple muy sencilla empezaba todas sus clases con 10 minutos en que los alumnos sin el profesor estaban en breakout rooms aleatorios o sea yo era un alumno yo llegaba a clase y de la misma manera que los alumnos hablan en el corredor de la puerta de la clase pues hablaban dentro en el breakout room y les daba dos preguntas todas las clases les daba una pregunta más social si queréis para que puedan tener un tema de conversación y las daba una pregunta que para ellos era prioritaria para la clase y les pedía que hablaran de la pregunta y la verdad es que lo que cuenta y no lo ha escrito esto yo le vi a contar es que las cámaras empezarán a conectarse ¿por qué? ¿por qué? porque la gente estaba más conectada ¿y por qué estaba más conectada? porque tiene oportunidad de participar yo veo un poco hay una serie de estudios sobre por ejemplo sobre por ejemplo supervisión en actividades clínicas en educación médica que son muy claros que dicen que lo mejor que un orientador clínico puede hacer a un alumno es darle la sensación que es parte de una alianza y dar la sensación que es parte de una alianza con él implica darle oportunidades para puede ser a veces como espectador pero progresivamente participar cada vez más o sea experimentar comentar y ahora y ahora regreso a la pregunta de la motivación si no damos los alumnos si no damos algo más que una brillante exposición teórica de nosotros pues es como todo es como en muchas áreas pues a mí me puede adorar un político y a Marina lo puede detestar porque no gusta la forma como habla porque el tema se pone de una manera que no lo entiende y nosotros somos así los alumnos no son todos iguales y lo que hay que hacer es poner los alumnos con la sensación que ellos que ellos sí son son gente they matter cómo se dice no sé cómo se dice y para decir they matter no puede decir pues ahora te sientas escuchas y tomas notas y al final te hago una pregunta esto no es la forma sencilla de hacerlo entonces la motivación cómo puede subir algunos subirá porque son los entusiastas pero alguien y el gap y el gap ¿no? queremos estrecharlo o queremos aumentarlo no sé bueno también hay otra pregunta Manuel que preguntan ¿qué piensas? sobre las estrategias de aprendizaje autodirigido ¿crees que tendrían cabida en la universidad? claro que sí hola Juan te invito que me hiciste la pregunta claro que sí son 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 muy importantes pero aquí como en lo que hablaba cuando pensamos en estrategias autodirigido hay un montón de estrategias hay una que es fantástica ¿cómo se llama la estrategia? bueno no me acuerdo del nombre hay una que es tan simple como esta ¿no? el alumno tiene un trabajo para hacer un powerpoint un test un ensayo un conjunto de ejercicios ¿no? el alumno después de hacer este test es invitado a seguir las siguientes etapas uno haces el test luego el test del trabajo dos vas a rever lo que has hecho eso puede ser un día después dos días después tres y esto es muy importante esto es muy importante te vas a identificar lo que piensas que has hecho bien y te vas también y te vas a identificar que en inglés seré más fácil que para lo para lo haberse hecho bien que que hiciste con tu con tu aprendizaje ¿cómo estudiaste? y lo vas a escribir y eso es muy autodirigido eso es muy autodirigido y es muy simple eso tiene un nombre es una estrategia de un profesor se llama David Nicol de la Universidad de Edimburgo que la ponió en 2015 y es súper sencilla súper sencilla y es una estrategia que no tiene nada que ver con darnos más trabajo darles a ellos mucho tiempo de trabajo suele en momentos clave pedirles tiempo para reflejionar y ya acá estamos no es escuchar es reflejionar y no es sobre lo que leen es sobre lo que contestaran es autoreflexión y luego interpretar su autoreflexión con un pequeño un pequeño un pequeño hay una hay una hay una hay una hay una hay una en Irlanda que se está diseminando esto en toda una facultad yo creo que de economía y está reportando resultados pues los alumnos están entusiasmadísimos porque la verdad es que se dan cuenta que sí que pueden aprender con su mismo o sea sí Juan sí claro que sí pero cuidado lo que es autodirigido no es algo que no tiene estructura no es ahora te voy a poner una cuestión y ahora tú todo te diriges esto es esto es el opuesto del autodirigido a no ser que estás con alumnos muy sofisticados muy entrenados ¿no? y eso no suele ser los alumnos que tenemos yo sé lo que pasa por ahí más aquí muchas veces los alumnos terminan los cursos llegan a los laboratorios y los investigadores dicen ¿cómo tú no sabes esto? no te lo enseñaran y la verdad es que la gente no está habituada a reflexionar pues lo aprendió de alguna manera hizo el test seguió y ya está no hay que reflexionar y el autodirigido sí también pero con estructura bueno también hay hay otra pregunta acerca de las clases online que claro yo creo que nos hemos visto abocados en esta situación que tenemos ahora algunos ya lo llevaban haciendo y otros nos hemos sentido completamente teledirigidos a esas clases online entonces preguntan que en la pandemia con las clases online pues hay desconocimiento de herramientas adecuadas y también del resultado que van a tener los alumnos ¿cómo se podría mejorar eso? La verdad es que hay muchas cosas que están como recursos abiertos en la web lo que pasa es que nosotros en los centros que tenemos en los departamentos no los divulgamos o sea la primera pregunta ¿cómo saber de estrategias y de recursos? pues yo y esto yo no soy yo no soy fa de lo que voy a decir pero es real ¿ok? Twitter tener una cuenta en Twitter si estabas en la pandemia con una cuenta en Twitter lo que salió de ideas fáciles de implementación fue pues astronómico y nosotros por ejemplo en el centro idea del centro que ya hablaba las ideas de los boletines algunas cosas son cosas que nosotros pues miramos por ahí ¿no? y entonces yo digo cuando estamos en una altura crítica yo no soy Manuel no es alguien de las redes sociales no es ¿ok? pero en este momento tener una cuenta en Twitter es fundamental mi opinión personal porque hay muchas cosas buenas que pasan y en Twitter salen yo es posible Eric Mazur el autor de Peer Instruction el autor del software que está aquí pues él le dio formación para todo el mundo gratis gratis y nosotros los que estábamos sabíamos pues lo sabíamos pero no sé cuántos aquí que están asistiendo a este webinario lo sabían o sea muy importante segundo hay una hay en en varias instituciones sobre todo el mundo anglosaxónico la algunas algunas casas la obligación nosotros la tradición desde 1970 de tener los Teaching and Learning Centers o Centers for Teaching Excellence pues hay que accesar lo de Yale hay que accesar lo de Harvard hay que accesar lo de University College London tienen un montón de 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 ideas con sugerencias de de aplicación por ejemplo hay un 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 recurso de esto no es el tema de de porque no no conozco ningunos específicos sobre bioquímica así que conozco hay una universidad de Zürich la universidad de Zürich tiene un centro de desarrollamiento de enseñanza focado en la biología no es bioquímica es biología o sea yo diría que hay que pues saber que estos centros existen y luego hay que seguir seguir unos tantos no esperar por la literatura la literatura va a llegar tarde y si queréis seguir el idea o niño sí que tenemos también en el Facebook estamos en el Twitter y difundimos bastantes cosas no solo las nuestras yo puedo poner aquí también los enlaces no solo las nuestras pero mucho lo que se está haciendo por ahí incluso hay sigues siguen pasando discusiones webinars fantásticos organizados por ejemplo por por el Chronicle of Higher Education sobre varias temáticas del futuro el pasado pues si empiezas a darte cuenta de lo que hiciste encuentras algo que te interesa pues muy rápidamente sí yo la verdad es que estoy completamente de acuerdo contigo de hecho yo hace un tiempo asistí a unas jornadas de innovación y hubo un grupo que presentó efectivamente que complementaba entre otras actividades en sus asignaturas utilizaban Instagram y parece ser que eso fue vamos el boom porque realmente ahí como la verdad es que los estudiantes pues es una de las plataformas que más utilizan pues se sintieron absolutamente atraídos irremediablemente atraídos y la verdad que la tasa de éxito mejoró muchísimo porque claro todos ellos efectivamente se conectaban a todas las actividades bueno la verdad es que estuvo muy bien entonces también me parece la verdad una buena idea complementar todo eso con las nuevas plataformas de comunicación que tienen en los jóvenes sobre todo sí eso es muy importante muy importante pero ahora también añado una pequeña cosa en la primera fase de la reacción a la pandemia se hablaba mucho de herramientas y en Instagram puede ser una herramienta lo que ahora se está empezando a hablar es cómo utilizar las herramientas ya estamos en la fase de que no es cuál es la hay un montón de posibilidades ahora cómo se utiliza y eso es algo que tenemos que contribuir digo yo con la nuestra experiencia pues un webinario como este podría dar lugar a una sesión de compartir seguro que hay bastante gente que está aquí con nosotros hace algo hace algo pero nosotros no sabemos ¿no? nosotros no sabemos y compartir es algo que hoy es precioso colaborar compartir y yo creo que en las sociedades las sociedades para la bioquímica la sociedad por desecho bioquímica la FEPS yo creo que eso es un camino pues urgente urgente que es tener más gente compartiendo porque todos estamos inventando todo a toda la hora no tiene sentido no tiene sentido Bueno y bueno y al hilo de esto que estamos discutiendo ahora yo creo que ya una de las últimas preguntas que me parece que no hay ninguna más José Ramón Arevalo dice con 100 alumnos la evaluación continua sería básicamente cuestionarios porque preguntas de desarrollo o problemas requerirían un software especial ¿existe tal software medianamente solvente? Peruzal Sí existe se llama Peruzal los pongo aquí pero esa es una cuestión muy importante también porque tiene que ver con la gestión de nuestro tiempo y de la sobrecarga del alumno o sea es muy importante que no nos podemos desquicir que si de repente en todas las clases todos pedimos ensayos de los alumnos ellos se van a poner locos porque no tienen tiempo de hacerlo porque para hacer un ensayo hay que aprender para aprender hay que estudiar para estudiar y donde está el tiempo sin cada aula hay un ensayo para hacer o sea hay que proyectar hay un modelo muy interesante que se llama EMBED que es un modelo que se puede utilizar cada uno de nosotros puede utilizar para evaluar una auto-evaluación de la manera como estamos aplicando en el enseñanza mixta o sea el presencial y el online está aquí y es muy muy como se dice very simple very intuitive muy intuitivo muy intuitivo y nos da una idea de que cosas que estamos haciendo y una de las cosas que tiene materiales de auto-entrenamiento y una de las cosas que está en los materiales de entrenamiento en una pequeña parte es cuidado con el tiempo que pedimos a los alumnos para hacer las cosas porque la sobrecuerda nuestra es importante pero los alumnos también es importante o sea no es necesario y no es la verdad lo que dice la evidencia hacer ensayos para aprender lo que es necesario para aprender y puede ser con con preguntas cortas y les voy a dar un ejemplo de Eric Masur en un segundo puede ser con preguntas cortas respuestas cortas y además no tenemos que ser nosotros a puntuarlo todo o sea si pedimos a los alumnos que escriban un ensayo y tenemos una rúbrica de corrección ¿por qué no pedimos a los alumnos que la primera tarea es escribir un ensayo la segunda es evaluar el ensayo del compañero y nosotros vamos a evaluar todo en conjunto no sé o sea no tenemos que ser nosotros hacerlo todo y ellos tienen que pasar por el proceso de reflectir y un ejercicio muy simple que es con una rúbrica pedir al alumno que evalúe pues él va a aprender cosas que no sabía ¿ok? y regreso a Eric Masur Eric Masur hace muchos años cuando empezó con peer instruction tenía una estrategia de motivación para los alumnos en todas las clases y le llamó just in time teaching y el just in time teaching funcionaba no había los recursos digitales que teníamos hoy había el correo electrónico entonces lo que hacía es que en 24 horas antes de cada clase en Harvard les enviaba un email a los alumnos y les decía tres preguntas sobre el concepto de la aula de mañana una pregunta sobre un concepto simple una pregunta sobre un concepto complejo y una tercera pregunta que es ¿qué te parece más difícil sobre la aula de mañana? ¿cómo puntuaba esto? y ahora muchas sonrisas y mucha suspensión lo que voy a decir ¿cómo puntuaba eso? y esto está escrito él no puntuaba si estaba cierto o errado porque él no tenía 200 alumnos él no puntuaba la suya percepción que el alumno se había esforzado para contestar o sea no no leía todo ni una manera de corrigir y puntuar todo oye este alumno va a tener un punto porque se esforzó esto no va a tener y lo que hacía es que con lo que recogía preparaba la aula para el día siguiente enfocado en las dificultades de los alumnos o sea ganaba el tiempo porque no estaba cogiendo y llevaba lo más difícil para clase o sea el feedback que el alumno no tenía escribiendo lo iba a tener en algún momento no todos en clase y eso era una manera de ahorrar el tiempo del profesor y ahorrar el tiempo del alumno con tres preguntas y lo que escribía y lo que escribe es que era bastante exitoso en conseguir la implicación de los alumnos para el día siguiente bueno bueno ahí yo creo que ya hemos abordado todas las preguntas que que han surgido en este debate y y bueno pues pues si te parece yo creo que podemos pasar a hacer algún resumen a mí me parece te quiero agradecer personalmente Manuel tu charla el debate que se ha que se ha originado como bueno pues como respuesta a esta a esta charla y y también agradecer a bueno a todos los los las personas que han participado en este debate porque me parece que han salido cuestiones extremadamente interesantes yo creo que se han tocado todos los palos que por lo menos a mí se me ocurrían es decir que que yo creo que es que este tema de 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 cómo abordar métodos de docencia activa sobre todo en grupos grandes pues es un gran reto la verdad porque creo que es un es un tema que nos preocupa prácticamente a muchos de nosotros porque claro a priori pensamos que conlleva muchísimas muchísimas dificultades la verdad o sea dificultades de pues lo que se ha mencionado aquí no aumentar la motivación de los estudiantes seleccionar el método más apropiado para pues para que tenemos que utilizar también motivar a los docentes porque yo creo que también el éxito de los estudiantes hace que nosotros estemos más o menos motivados somos humanos y realmente también necesitamos tener un premio a nuestro esfuerzo porque realmente introducir este tipo de metodologías supone un gran trabajo y un gran esfuerzo si se hacen bien entonces realmente pues nosotros también necesitamos estar motivados y además también pues me ha parecido muy ilustrativo la discusión que hemos tenido acerca de cómo se puede estimular la interacción entre los profesores y los estudiantes pues claro en el fondo yo lo que he deducido de todo lo que hemos estado discutiendo pues es que ese es un punto muy importante es decir es 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 esencial es decir sobre todo nos hemos dado cuenta de esto en esta situación en la que nos hemos visto abocados en la pandemia en la que la interacción ha cambiado ha cambiado y yo creo que para peor porque realmente como los alumnos digamos que siguen siendo bastante pasivos pues el hecho de estar no en un aula pues digamos que no les podemos animar más 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 fuertemente a que participen entonces nos ha hecho realmente pues pues esforzarnos para mejorar eso entonces a mí a mí la verdad que tu charla me ha gustado muchísimo porque en tu ponencia lo que tengo he tomado notas he visto que nos has convencido a mí por lo menos me has convencido de que se puede hacer también en grupos grandes una docencia alejada de la tradicional es decir que se puede se puede compartir bueno evidentemente se pueden seguir y yo según mi punto de vista se deben seguir introduciendo clases magistrales con conceptos esenciales porque a partir de ahí podemos podemos promocionar y mejorar la docencia pero los los estudiantes necesitan un punto de partida con unos conceptos que nosotros realmente bueno pues debemos seleccionar cuidadosamente y debemos bueno seleccionar para estar seguros de que esos conceptos los adquieren seguro y además también me he dado cuenta o me has transmitido que merece la pena hacerlo es decir no solamente es que es útil sino que además merece la pena ¿por qué? pues porque has mostrado evidencias científicas efectivamente que demuestran que las metodologías basadas en este tipo de metodologías de aprendizaje activo mejoran mejoran la tasa de éxito aunque los alumnos curiosamente no tienen esa percepción y eso yo realmente también lo he observado creo lo he hablado con muchos colegas míos y todos tenemos la misma opinión los estudiantes son un poco reticentes porque realmente no le ven la finalidad dicen no si yo prefiero que me vengan y me den una lección magistral yo me la estudio y contesto las preguntas del examen y ellos no se dan cuenta que realmente la manera en que se aprende es con este tipo de metodologías entonces esto a mí me parece muy importante ¿no? y claro al hilo de eso pues ha surgido una pregunta que me ha parecido muy interesante porque de hecho esa pregunta yo también la tenía la tenía pensada que es cómo se puede mejorar efectivamente la apreciación que tienen los estudiantes de ese de su propio proceso de aprendizaje con estas metodologías y ahí a mí me parece muy importante pues resaltar que hay que motivar a los estudiantes ¿no? y tienen que mejorar su apreciación de 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 que estas metodologías pues pues funcionan ¿no? también me ha gustado mucho en tu ponencia cuando bueno pues nos has dado una serie de propuestas ¿no? un abanico de estrategias que podemos utilizar más o menos complejas que las podemos utilizar para nuestros para nuestros estudiantes con el fin de pues de mejorar su aprendizaje y también de favorecer su interacción porque todas ellas están basadas en mayor o menor medida bien en formación de grupos más o menos grandes o bien en interacción entre parejas ¿no? con el compañero de al lado y me ha parecido muy interesante pues que nos demos cuenta que que dentro de ese abanico de posibilidades que tenemos pues realmente pues tenemos desde abordajes que son un una simple lectura muy cortita de un texto en medio de una clase y a lo mejor es una lectura de un minuto dos, cinco interaccionan con su compañero de al lado contestan una pregunta y eso nos permite repasar un concepto que parece que igual no se había entendido bien hasta ir a actividades ya de aprendizaje basado en problemas que puede durar hasta todo el curso o bien por medio esas actividades de aprendizaje basados en equipos que se pueden desarrollar por ejemplo en una clase de una hora o algo así entonces a mí todas esas actividades me parece que efectivamente pues son muy interesantes de implementar y también coincido contigo desde luego en que eso hay que adaptarlo a nuestras condiciones es decir no solamente hablando de las condiciones que tenemos ahora generales de pandemia además sino en la vuelta a la normalidad o la normalidad que nos toque digamos pues efectivamente adaptar el método que consiga que consideremos que es más óptimo para nuestros propios estudiantes ¿no? Después esas son como las conclusiones que yo he extraído de la ponencia y luego evidentemente el debate me parece que ha sido interesantísimo yo aquí tengo como resumen un poco las preocupaciones digamos que nos hemos transmitido todos acerca de bueno pues la puesta en marcha de todas estas serie de actividades que conllevan pues que favorecen el aprendizaje el aprendizaje de verdad ¿no? como digo yo no el aprendizaje de contesto unas preguntas y según acabo de contestar ya se me ha olvidado todo lo que he contestado con lo cual eso no sirve de nada porque no lo mantenemos en nuestra cabeza ¿no? y no lo aplicamos tampoco entonces pues pues tener en cuenta que efectivamente que se puede aplicar es una de digamos mis mayores preocupaciones que se puede aplicar a todos los estudiantes de cualquier curso probablemente es necesario hacer un nivel un análisis el nivel que tienen para ver por dónde empezamos y por dónde nos llevamos que se puede trabajar en grupos perfectamente de un número bueno pues que se adapte al total de estudiantes que tengamos claro que hay que priorizar temarios efectivamente que todas este tipo de actividades pues verdaderamente hay que incluirlos en nuestros programas de docentes y por tanto eso supone que nosotros al tener unas horas fijas pues debemos de recortar temarios efectivamente y ese recorte de temarios probablemente no se puede hacer de una manera arbitraria sino que yo coincido contigo en que desde luego se tiene que hacer de una manera muy razonada seleccionando los contenidos que se quieren que se consideran esenciales y que nunca se pueden olvidar ¿no? y aquellos que son un poquito más accesorios y que se pueden a lo mejor pues probablemente supongo que pues incluso aportar por medio de otros tipos de resúmenes links enlaces a webs o lo que sea también hemos hablado del sistema de evaluación muy importante el que al final pues esta evaluación debe ser sumativa es decir que efectivamente todo suma todos los esfuerzos que hacen los estudiantes los deberían de ver reflejados ¿no? y de esa manera pues realmente ellos también verían ese premio ¿no? ese premio a su esfuerzo que nosotros lo vemos de otra manera porque el premio es aprender no es conseguir una nota maravillosa pero yo entiendo que ellos necesitan y quieren tener una nota buena y eso es razonable por supuesto cómo se puede motivar a los estudiantes y con ello a nosotros mismos pues desde luego haciéndoles partícipes de esta experiencia está claro es decir si no participan verdaderamente no seguramente no se van a motivar porque no no se van a sentir ellos el centro de la experiencia ¿no? y verdaderamente pues sí yo creo que coincido perfectamente en que hay que hacerles participar en las clases online es verdad que es más complicado pero bueno yo creo que lo estamos intentando algunos y se intenta utilizar algunos tipos de plataformas que actúen como pizarras y demás que les ayuda un poco a salir ahí de su zona de confort ¿no? y luego por último pues en cuanto a las demás notas que he sacado un poco entresacado como resumen pues que claro que también es muy importante desde luego planificar las actividades hacer una planificación exhaustiva y no sobrecargar a los estudiantes es decir analizar perfectamente cuánta materia tienen cuántas actividades deben desarrollar considerar que probablemente en otras asignaturas también están realizando este tipo de actividades y por tanto necesitan una actividad no presencial elevada y que la deben cumplir pero desde luego que no se puede sobrecargar a los alumnos y para ello es verdad que coincido perfectamente en que se debe hacer una planificación de las actividades pues muy detallada y yo creo que finalmente pues claro pues desde luego mejorar otro punto es que tenemos que mejorar la interacción entre los profesores y los estudiantes y también entre los docentes solamente para efectivamente pues intentar que todas estas actividades que todas estas actividades estrategias para con el fin de conseguir pues finalmente un aprendizaje más activo y más y más duradero de los estudiantes pues bueno se pueda llevar a cabo entonces eso es un poco las conclusiones que yo he sacado de todo esto de esta charla coloquio que hemos tenido y bueno pues yo la verdad que la sensación espero que mis compañeros pues también todos los que hemos participado en esta charla pues que hayamos tenido una sensación de que haya sido muy útil que nos haya hecho reflexionar sobre todo sobre la posibilidad de llevar a cabo este tipo de docencia con grupos grandes sobre todo y sobre todo para mí me parece que esta charla sobre todo ha contribuido a establecer un debate crítico y sobre todo muy enriquecedor hemos discutido como hemos visto pues muy diferentes aspectos y todo ello enfocado a bueno a esa preocupación que yo creo que compartimos todos todos los que nos hemos conectado aquí que es intentar mejorar mejorar la docencia o sea hacer que realmente los estudiantes cuando salen de la universidad tengan al menos esos conceptos esenciales que nosotros pensamos que deben adquirir los tengan adquiridos y los tengan ya efectivamente completamente interiorizados y que los puedan utilizar en su vida profesional posterior entonces bueno yo con todo esto pues nada de nuevo me gustaría agradecerte muchísimo tu ponencia que nos hayas hecho un hueco en tu agenda que me consta que es muy ocupada y nada mi agradecimiento también por supuesto a Néstor por invitarme a participar como relatora de esta charla y también por supuesto agradecer a todos los que os habéis conectado y habéis participado con vuestras preguntas que la mayoría de ellas desde luego han sido muy interesantes muchas gracias bueno pues muchísimas gracias a ti Marina de verdad creo que has hecho un resumen muy preciso además creo que seguramente has trasladado muchas de las inquietudes que la audiencia ha sentido y en ese sentido ha sido una en fin una una comunicadora muy eficaz por supuesto reiterar el agradecimiento a Manuel por esta magnífica presentación que ha sido estimulante y yo creo que también motivadora y a la sociedad española de bioquímica y biología molecular por darnos la oportunidad de hablar de estas cuestiones que son importantísimas en unas circunstancias como esta yo hay un mensaje que yo me llevo a casa y es que no tenemos excusa no tenemos excusa para no hacer una docencia activa y no hay excusa porque hay evidencias más que sobradas que ponen de manifiesto que es el sistema más eficaz para conseguir nuestros objetivos segundo porque existen recursos técnicas y metodologías que están a nuestro alcance y por tanto y miren es al final una responsabilidad ética Manuel lo has insinuado alguna vez ha hecho esa pregunta yo creo que sí yo creo que como profesionales de la educación superior si sabemos que hay una fórmula que funciona y hay recursos para llevarlo a cabo no hay excusa para no hacerlo y si no lo hacemos de alguna forma estamos haciendo dejación de nuestras responsabilidades como profesionales de la educación superior tenemos que ser proactivos en la búsqueda de soluciones ver qué es lo que lo dicen las ciencias de la educación las investigaciones en este ámbito y actualizar nuestros conocimientos como investigadores estamos al día en las últimas técnicas en las últimas publicaciones como profesionales de la educación superior tenemos que adoptar exactamente la misma actitud bien pues yo creo que con esto podemos terminar y nada espero que a los que han sido han asistido a esta sesión pues les haya resultado bueno pues tan tan interesante y tan entusiasmante como por lo menos a mí me lo ha parecido o sea que muchas gracias bueno pues yo finalmente quiero agradeceros a Manuel a Marina que hayáis que hayáis participado en esta súper estimulante charla que en este debate que ha surgido a raíz de la charla y quiero extender mi agradecimiento a Néstor por haber organizado de hecho posible este webinar Manuel he visto que querías comentar algo iba a decir obrigado 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 siempre habrá huecos en la allenda para cosas buenas como esta muy bien pues muchísimas gracias muchísimas gracias gracias